Hola, buenas, como podemos ver tenemos aquí la tabla de 7 pulgadas, tiene teléfono, tiene dos tarjetas SIM, no le faltará en internet la calle, también puede tener WhatsApp, claro. Ahora le vamos a enseñar un poquito lo que son las tarjetas. Aquí como pueden ver tiene la ranura para dos tarjetas. Aquí tiene la antena de GPS y aquí tiene para que le metan la tarjeta de memoria, es ampliable hasta 32. Ahora le vamos a enseñar un poco las prestaciones y la potencia. La tablet tiene doble núcleo y un giga de RAM. Ahora le voy a enseñar la velocidad de carga. Como pueden ver ahí está la cobertura. Como pueden ver tiene un tiempo de carga excelente, va muy rápido. Como pueden ver tiene una estupenda calidad de sonido también. Tiene una estupenda calidad de imagen. Y ahora le vamos a mostrar un poquito lo que son los accesorios de la tablet. Buenas noches.